Madres de víctimas de feminicidios se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hicieron un llamado de unión a todas las madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas y evitar caer en actos de agresión y violencia entre ellas mismas. Sin entrar en polémica, quienes tomaron las instalaciones de la CNDH comentaron que cada quien tiene sus formas de exigir justicia. En Hidalgo, diversos colectivos de feministas clausuraron simbólicamente el Palacio de Gobierno. El edificio fue sellado con cinta amarilla, también colocaron pañuelos morados y verdes y lo tapizaron de denuncias anónimas. Destacó la imagen de Mariana Zavala, una joven desaparecida el 2 de agosto y cuyo cuerpo fue localizado sin vida una semana después. Y bueno, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala se manifestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República en las inmediaciones de la Glorieta de los Insurgentes. Exigen que la Fiscalía traiga las investigaciones de la muerte de los activistas José Jiménez Pablo y José Santiago también, que se haga cargo de las investigaciones por desaparición de activistas en los estados de Veracruz y Oaxaca. Durante algunos momentos bloquearon la circulación vehicular, por lo que también se vio afectado el paso del Metrobús.